Las amigdalas son estructuras que sirven para defendernos de algunas enfermedades infecciosas, como pueden ser bacterias o virus. Son órganos que se encargan de producir defensas. No son los únicos, por eso actualmente siempre se ha hecho la amigdalectomía, el quitarlas, porque no es el único mecanismo de defensa que tenemos en nuestro organismo. En algunas ocasiones pueden provocar enfermedad, entonces no es contraindicado amigdalal. Mucha gente piensa que el quitar las anginas, quitar el mecanismo de defensa que sí tienen, pero que no es el único órgano que se encarga del mecanismo de defensa.